Un corte ahí y habéis pillado a Daniel Martín, a Contador, ese es buen trabajo. Sí, sabíamos que podía haber peligro y nos hemos anticipado y mira, pues nos ha salido muy bien. Ha habido un momento que parecía que te cortabas tú incluso, ¿no? Sí, he pasado las posiciones traseras y, ostras, he tenido ahí un pequeño susto, pero he tenido fuerzas para volver a entrar. Bueno, la situación va cada día mejor. Sí, cada día que pasa, pues es un día salvado, a unos días tiempo en favor, te das tiempo en contra y bueno, con ganas de que llegue ya mañana a la montaña. Gracias. Sobre el minuto.